¿Cuáles son los problemas sociales que más le afecta a usted en su comunidad? Vamos a decirle el problema que más es el salario. Digo el salario porque uno cobra y prácticamente los precios están muy altos y uno se queda prácticamente palmado. Pero que los precios están muy altos, solamente la vianda, la carne, esos productos que han subido innecesariamente. ¿Por qué motivo la vianda tiene que subir si la vianda se produce aquí mismo en el país? Sí, eso es una de las cosas que más afecta a la población. Eso es uno de los problemas más sociales que yo he visto. En malas condiciones, esto tiene malas condiciones. ¿Y en las viviendas? ¿Cómo tuve las viviendas? Bastante malas también. Los problemas sociales son que me afectan a mí y a todo el mundo. La problemática que hay con la comida. Esto está muy caro, hay quien viva. El problema es que la carne está a 45 pesos, el arroz no hay, no hay esto, no hay lo otro y no hay dinero. Entonces estamos muy mal, pero mal. Los problemas de salario bajo, de mala alimentación de la persona, de una persona, ¿no? Todos los precios altísimos, todos, no hay medicamentos en la palma, no hay nada, todo, ya está. La comida, que todo vale un ojo y la mitad del otro y nadie gana para mantener la comida. La casa se me está cayendo, en aquella casa, se está cayendo. Han venido varios y no, nadie se ocupa. Todos los precios son muy altísimos. La alimentación pésima. Imagínate tú que una libre de carne está a 35, 40, 45 pesos. Ahora mismo el Estado sacó en la shopping, en la TRD, paquete de pollo de 5 libras a 40 pesos la libra. ¿Qué trabajador cubano puede comprarle eso? 5 libras de pollo. 200 pesos. Esto es criminal. En mi comunidad, tú quisieras ver aquello. El transporte es pésimo, malísimo. La calle tiene hueco, por donde quiera. Que tú pases un hueco, que eso es terrible, nadie se da cuenta de eso. No, esto no es que nos resista. Esto es cada día, va para atrás como el cangrejo. Esto ya no tiene solución. La solución que hay aquí es que es fácil. Que el régimen Castro Díaz-Canel dejen la dictadura que tienen y le den oportunidad a otro gobernante para que tú tenga solución. Porque aquí es lo que no me va a morir, si no hay plata, no hay nada. Aquí no hay nada. Nada, pero nada. Aquí no hay nada. La carne de macho a 35 pesos, el huevo a 5 pesos. El aceite no hay. Carne no hay. No dan nada en la picadillo de soya. Lo único que viene a la carnicería. Que dicen ellos que con eso puede vivir el cubano una vea en la mes. Al métrica de soya, que son los que se lo coman. En este país no hay nada. Si no pueden con este país que lo entreguen un dictador, un mandatario ahí, que lo que está viviendo, él viviendo en su familia y tiene el pueblo pasando trabajo. Si no puede con este país que lo entreguen, porque aquí no hay nada. Un pueblo pasando hambre y pasando necesidad y los salarios cada día más para abajo. ¿Quién puede vivir así? ¿Qué cubano puede vivir así? Nadie. Entonces, que buscan una solución que regalen a esto, le entreguen a alguien que lo pueda mantener. Porque el cubano está pasando mucha necesidad, mucho trabajo y muchos problemas. Aquí no hay salud, no hay educación, aquí no hay nada. Todo una mentira.